Sandra Cisneros y la casa en Mango Street Sandra Cisneros Sandra Cisneros nació el 20 de diciembre de 1954 en Chicago, Illinois, a un padre mexicano y una madre chicana, la única hija en una familia de seis niños. De un comienzo humilde, emergería como una voz pionera en la literatura chicana. Su juventud era a menudo difícil porque su familia se mudó con frecuencia entre México, DF y Chicago. El deseo de su padre Alfredo a estar cerca de su querida madre lo llevó a su tierra natal, pero la necesidad por trabajo lo trajo de vuelta a los Estados Unidos. Cisneros recuerda los cambios como experiencias dolorosas porque se mudaron en tales barrios pobres, los guetos chicanos de Chicago. Estos barrios ella describe como, como Francia tras la Segunda Guerra Mundial, lotes vacíos y edificios quemados. La migración constante le dio a la chica joven la sensación que ella estaba siempre sentando a jorcajadas en dos países, pero no perteneciendo a ninguna cultura. Cisneros tenía relaciones estrechas con su madre Elvira, pero las relaciones de la joven Sandra con su padre eran difíciles y él la excluía frecuentemente. Hablaba de sus seis hijos y una hija, en lugar de sus siete hijos. También los hermanos no incluían ella en sus actividades porque era una niña. El movimiento frecuente en combinación con su sensación de aislamiento en su propia familia hizo su retiro dentro de sí misma. Descubrió consuelo en libros. Libros eran su comodidad y su refugio, una manera a escapar su vida diaria. Pronto ella comenzó a escribir sus propias historias y poesía. Con el apoyo emocional de su madre y el apoyo financiero de su padre, Cisneros asistió a la Universidad de Loyola, donde ella obtuvo un bachillerato en artes en inglés en 1976. Después asistió al taller de escritores de Iowa en la Universidad de Iowa, donde obtuvo su maestría en bellas artes en 1978. Fue en el taller de escritores que Cisneros se dio cuenta de la diferencia entre ella y sus compañeros de estudios, que había un conjunto completamente diferente de las experiencias de la vida. La mayoría eran blancos y en general procedían de eternos más privilegiados. La joven autora se sentían alienada, alienada y enojada. El resultado fue que ella deliberadamente comenzó a crear una voz única para ella, que fue fiel a su crianza con sus experiencias reales. Esta voz joven se ha convertido en la voz de la verdadera mujer latina que ha sido su marca registrada desde entonces. Ella escribe sobre sus vecinos, las calles del barrio, la pobreza se ha conocido y de los miles de mujeres silenciosos con quien ella identificó. La soledad de su infancia y su entorno le había formado a ella en la escritora que ella estaba destinada a ser. Las obras de Cisneros incluyen su primer libro de poesía Bad Boys, la novela La Casa en Mango Street, otro libro de poesía llamado My Wicked Wicked Ways, una colección de cuentos llamada Woman Hollering Creek, Hairs, Pelitos, un libro bilingüe para niños, un tercer libro de poesía titulado Luz Woman, y Caramelo, una novela. Todas de sus obras desafían las tradicionales estilos de escritura, la gramática y la puntuación, y a menudo usan palabras de español e inglés recíprocamente. A lo largo de sus escritos hay temas fuertes de la independencia femenina y la sexualidad, lo que refleja la filosofía propia de Cisneros. Cisneros dice que ella está decidida a no cambiar su estilo o temas para ser conformista. Quiero levantar el infierno, y creo que mis historias a ser. Ahora la autora tiene 55 años y vive con muchas mascotas en San Antonio, Texas, su hogar adoptivo, en una casa que ella describe como rosado mexicano. Ella nunca se ha casado y no tiene ningún deseo de hacerlo. Ella dice, Mi escritura es mi hijo, y yo no quiero que nada se interponga entre nosotros. Por Sandra Cisneros, su trabajo es verdaderamente una obra de amor y verdad, una obra que representa su patrimonio mexicano-americano, mientras ofrece una experiencia literaria única para los lectores de cualquier edad, raza y extracción. La casa en Mango Street La casa en Mango Street es la obra más aclamada de Sandra Cisneros y ha sido publicado en varios idiomas, incluyendo, por supuesto, español. Se enseña en las escuelas secundarias y universidades en todo el país, y ahora es una obra de teatro también. Es un ejemplo perfecto de los ideales propios de Cisneros de la fuerza y la independencia, y también refleja su estilo de escritura única. En muchos aspectos, el cuento es la propia historia de Cisneros. La historia sigue a un año en la vida de Esperanza Cordero, cerca de 12 años de edad. Ella vive con su familia en Mango Street, en el gueto chicano de Chicago, en una casa pequeña, roja y desmoronamiento que ella se avergüenza de y anhela escapar de tan pronto como sea posible. Contada a través de los ojos de esperanza, el libro es una serie de viñetas cortas que describen la vida diaria en el gueto, la gente que ella conoce y sus experiencias con su casa, escuela y amigos. No hay trama, simplemente una serie de observaciones de esperanza. A través de este formato engañosamente simple, a la historia explorada, clase y sexualidad. El lector aprende las opiniones de esperanza acerca de la temerosa gente blanca que vagan en su vecindario por error, y el temor similar ella se siente cuando no está en su propio vecindario con todo moreno por todos lados. Nosotros experimentamos su vergüenza sobre la reacción de su maestra a la pobreza extrema de la familia. Seguimos esperanza mientras ella experimenta su infancia dar paso a la condición de mujer joven. Estamos a sus primeras experiencias sexuales trágicas con los hombres que tratan de explotar ella. A lo largo de la novela, el tema más importante es la libertad, porque es la libertad que esperanza anhela más que nada. La libertad de la pobreza, la libertad del miedo, y la libertad de tener sus bienes propios y hacer sus propias decisiones. Con la sabiduría más allá de sus años, esperanza ve las relaciones abusivas de las mujeres que la rodean y jura que esto no será su destino. Ella quiere más, y ella sabe que ella nunca lo encontrará en Mango Street. Pero ellos le dicen a ella, Cuando te vayas, tienes que acordarte de regresar por los demás. Un círculo, ¿comprendes? Tú siempre serás esperanza. Tú siempre serás Mango Street. No puedes borrar lo que sabes. No puedes olvidar quién eres. Como esperanza crece, se da cuenta de que tienen razón. En su cuento final, ella dice, Algún día le diré adiós a Mango. Soy demasiado fuerte para que me retenga. No sabrán por ahora que me he ido para volver. Volver por los que se quedaron. Con la casa en Mango Street, Sandra Cisneros ha vuelto por los que se quedaron. Gracias. 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 Gracias.